Música Al tiempo de la resortera, la febuma space y pa' arriba la visera Los que estaban adentro no estaban afuera, muchos que vivieron en la zona callejera Vea que había uno aprendiendo en el negocio los movimientos Con el sueño de tener su apartamento en cuatro ruedas Empezaron el proyecto, eran cuatro se tenían todo el respeto Eran de barrio, estaban empezando y lo planeaban a diario El día que tenga plata voy a levantar el vecindario Programaron un calendario y las ganancias a diario Iban subiendo, todo en aumento, aumentó la zona de los cuatro Uno negociaba con más personas en silencio Le mandaron un trabajo, no quería 25 veces un 100% Que le ofrecieron, su misión se la dijeron Caer en una boca y llevarse todo el producto y su dinero Fue con dos compañeros, ellos murieron en el tiroteo Pero a todos le dieron, solamente tuvo que rematar Lo pudo lograr y robar, llevar el objetivo a su destino Eran cien mil pesos, doscientos kilos Entre dos cincuenta mil y cien kilos Con ciento veinticinco palo y ciento cincuenta pa vender Se preparó, ahora trabaja solo, lo invirtió y más ganó Gente compró, aumentó su armamento Era rápido, ya no lento Pero algo no sabía, la boca de aquel día Uno lo reconocía, aún estaba con vida También tenía dinero y más perro Sabía su viejo paradero, donde controlaban sus tres compañeros Entonces fueron, les dieron, lo hicieron, todos murieron Excepto que se repite este cuento El líder del proyecto no había muerto Empezó a planear su venganza Dos hermanos caídos en esta matanza Se contactó con el traidor Le pidió un favor, no le negó En su chat te lo visitó Un éxito, estaban solos El arma sacó, la apuntó Le dijo, esto es por lo dos Por lo dos, y sigue el patrón Yo Ya, si, nois N-A-N-O ¡Gracias! 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 ¡Gracias!